¡Muy buenas a todos! Estamos en The Universeim A ver, ¿cómo os lo cuento? En el último programa, en el último programa voy a decir En el último capítulo vimos que el índice de criminalidad estaba muy alto, ¿vale? Nada más entrar a grabar he tenido una pequeña revuelta, o sea en el que lo he resuelto con una mano izquierda estupenda he logrado convencerles de que no pasaba nada, de que todo estaba bien y esas cosas ¿Vale? Todo todo tranquilo, ¿vale? No ha pasado nada, ¿sabéis? No ha pasado nada Ah Nada, por aquí no, no Nada de nada, muy bien Bueno, y el caso es que el caso es que, bueno, ya sabéis que iban construyendo ¡Hola! Chihuahua, sí que han avanzado, ¿no? Un momento, niño Bueno, vamos a ver, dado que hay mucha criminalidad se me han ocurrido dos cosas, ¿vale? Vamos a hacer una cosa En primer lugar, en vez de coger y seguir mejorando las zonas que tenemos por aquí tanto como almacenamiento y cosas de por aquí, el herrero he acabado de aprender la mensajería Y acto seguido me voy a ir al gobierno que son 12 minutazos, ¿vale? Y después del gobierno me voy a ir al cumplimiento de la ley para poder conseguir comisarías Mientras que consigo las comisarías que, de hecho, lo que vamos a ir dando ya aquí para que investigue las comisarías Mientras conseguimos esto, lo que he estado mirando aquí es básicamente las cosas que me dan puntos verdes, ¿vale? Para que el nivel sea más adecuado a Nao Inseguridad No sé cómo lo he dicho, pero el caso es para que el crimen baje, ¿vale? Ja, ja, ja Bueno, el caso es que tenemos la Felicidad de los Nuggets muy bien, pero hay que controlar la seguridad Y por lo que yo estoy viendo aquí Torre de Evolución La Felicidad de los Nuggets Y... Es que luego da hospital, escuela y atalayas, todo eso da seguridad Entonces, he dicho pues date atalayas, tío Pon un par de atalayas por el medio Que al final vayan sumando Lo que pasa es que, claro Es que queden puntos verdes, tío Hay pocas cosas, ¿eh? De todo lo que hemos construido hay pocas cosas Puedo construir más hospitales Más escuelas Y más atalayas O sea, es que no... No puedo conseguir otra cosa más Hospitales, escuelas y atalayas Así que mientras vamos consiguiendo lo otro Vamos a ver el edificio este nuevo de correos ¿Vale? Cabaña de mensajeros, ¿vale? Lo que hacen es, pues, mensajear a todo el mundo ¿Vale? A lo cual necesitamos empezar a buscar huequecillos Para poner todo esto Vale, entonces El núcleo central de nuestro universo Es básicamente este Ok... Entonces... Vale, vamos a ir empezando a apretar el centro Vale, se sabe que ya va a pasar eso De momento vamos a poner una cabaña de mensajeros ahí Y vamos a ir viendo todas las que nos construyeron la última vez Todas las cosas y demás Porque, vale, ahora también hay que controlar la energía ¿Vale? Aquí hay un tío Modo normal que produce 50 Tenemos una batería que va cargando ¿Vale? Hasta que se llene la pila, perfecto Está el modo batería y el modo turbina Ahora tengo un generador pequeño adicional Vamos a buscar ahora Si podemos Aquí no Aquí tampoco Pues aquí Solo tengo estas pequeñas baterías, ¿no? Y luego está el aeropuerto Vale, vamos a colocar varias baterías Que seguramente Que seguramente nos den este negativo Pero bueno Vale, ya tengo 3 baterías Eso por un lado Entonces, ¿la energía dónde está? Vale, producimos 50 Y gastamos 11 Al final la almacenamos 13,9 Mientras que sigamos así Vamos bien Así que eso Por un lado Tema medicinas Bueno, ya poco a poco Vamos avanzando un poco más Y eso que todavía no he puesto ninguna granja más En bioma desértico Que habrá que poner una más Visto lo cual Teníamos la torre ¿Vale? La cual la vamos a evolucionar Ya está evolucionada Perfecto Vale, vale, vale Vamos gestionando Vamos gestionando Más cosas a evolucionar Que yo sé que tiene alguna cosilla más por ahí Por evolucionar, ¿o no? Sí El archivo El archivo era lo que tenía para evolucionar Vale Están... ¿Eh? Con el Dawn of Disturb ¿Eh? Ojito ¿Dónde está el archivo? El archivo está aquí Vale, recordarlo como es ahora Porque luego cambiará Mira, ahí como van con sus trajes Sus melenas Sus todos, ¿eh? ¿Y tú por qué no bebes agua? ¿Puedo preguntar por qué no bebes agua? Hay que hacer un pozo más grande por aquí Vamos a hacer un pocillo más por aquí Porque cuando no están... A ver si... Sé que hay pozos cerca, ¿sabes? Pero bueno, vamos a poner otro pozo más Por si la gente de aquí alrededor No da abasto con los pozos Vale Esto está cambiando A casa Tudor Vale, es que ahora... Todo el panorama va a cambiar, ¿vale? Todo va a crecer a lo grande Va a ampliarse Y todo ese rollo Y está bastante bien Tenemos una cajilla por aquí Aparte, la vamos a abrir Aparte, no pendiente, perdón Vale, ¿y esto qué es? Cemento, ¿no? Algo así o similar Hierro, tal Y plano del Big Ben Vale, ya puede ser una pirámide Y lo teníamos todo hecho y listo Vale, en el Gran B nos queda una Bueno, tengo hoy... Mil de energía Pero antes de nada Vamos a empezar con la seguridad ¿Vale? La seguridad significa que... Eh... El registro de gente No, por cierto Ahora que ya hemos abierto el registro de gente ¿Cuánta gente hay con la escuela? Mostrar solo nada con títulos educativos Vale, estos son del colegio, ¿vale? Títulos educativos escolar ¿Son muchos o pocos? Vale, vale, vale Ya están todos... Ya están todos con títulos educativos Perfecto Todos estos ya van con títulos educativos Ok, 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 ok Ahora quiero mostrar a todos ¿Vale? Y entonces los... Yo quiero ordenarlos por título educativo Pero que se vean todos ¿Me dejas hacerlo? No me dejas hacerlo Vamos por ocupación, ¿vale? Y en la ocupación hay que fijarse en esta línea, ¿vale? Vale, ahora mismo hay uno solo Vale, aquí ya está la mayoría Ok, ok, ok Vale, ya va habiendo una mezcla Ya va habiendo una pequeña mezcla Ok, vale Bueno, entonces Hemos dicho que atalayas Vamos a intentar bajar este nivel de agresividad Porque tengo tres escuelas Tengo tres hospitales Y... A ver, podría hacer más Somos muchos nuggets, ¿no? Somos una cantidad ingente de nuggets Pero bueno, de momento vamos a poner un par de atalayas Así... A modo seguridad Si las encuentro Esto era... Aquí Vale, a modo seguridad Aquí una esquinita así que no... Porque esta no la vamos a utilizar, ¿vale? Es simplemente para que den seguridad Para aumentar la seguridad De hecho, aquí siempre me andan tocando las narices, ¿no? Bueno, pues vamos a poner una ahí Vale, vamos a poner otra por esta zona Vale, y vamos a poner por donde las zonas que hemos puesto Las granjas, la minería y demás También vamos a poner por ahí Por esta zona Vale, tenemos una aquí A ver, una aquí en medio Me viene perfecta Si me dejas Me viene perfecta Eso es Vale, de momento vamos a poner esas, ¿vale? Para que el radio Dijéramos de seguridad Aumente Y a ver si con eso nos baja... Mira, de momento ya hemos puesto dos Y nos ha bajado a medio Así que está muy bien Tenemos seis atalayas Con lo cual, a ver en cuanto las construyan Si me sigue bajando igual O ya me lo ha cambiado Vale, pues ya sabéis Ponéis un par de atalayas por el medio Y la seguridad os baja Bueno, la criminalidad os baja La seguridad os aumenta Dicho lo cual Tenemos por aquí Vale, quedan cuatro quince Para allá, o sea, ya tengo el gobierno hecho Madre mía, niña Ya tenemos el gobierno hecho Vale, aquí no Ti, 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 ti Claro, que el gobierno me imagino Que será el ayuntamiento Que evoluciona, ¿no? Y todo lo demás Yo creo que ya lo tenemos todo hecho La escuela La torre meteorológica No sé si poner otra torre meteorológica Si eso influirá en algo O no No lo sé, la verdad Hospitales tengo tres Y estos parques El tema es que me da Felicidad Pero da mucha criminalidad O sea, que tú lo puedes poner Para que quede bonito Pero habrá que ponerlo al lado de De comisarías Y cosas así De momento vamos a ver lo que están haciendo Que es, por un lado, aumentar las casas De hecho Esta es el ayuntamiento, ¿vale? Ya está mejor O sea, el ayuntamiento no La torre central, ¿no? La que pones el primer edificio del juego que colocas Esto no lo tienen que mejorar Vale, le falta piedra nada más Vale, ¿qué más teníamos por ahí de mejoras? Que habíamos dicho Eh... De mejoras no De construcción, por ejemplo ¿Dónde habíamos puesto la torre de mensajeros? Es esta, ¿no? Es esta, sí Vale, perfecto Aquí tenéis la torre de mensajería Lo cual van a hacer que Que las cosas vayan más fluido A ver, si tenemos aquí Vamos a parar un segundito Porque aquí vamos a elegir una de estas Rápidamente Pero vamos a ver, ¿qué? Ciencia de la paz Es decir Centro de rehabilitación Donde la gente Entra, le rehabilitan Y luego le sacan O La típica prisión Reinserción o prisión No lo sé, no lo sé, eh He hecho las dos cosas ya, ¿vale? He hecho, eh... La prisión Y he hecho la... La ciencia de la paz, ¿vale? Lo que pasa es que luego siempre llegaban las actualizaciones Y nunca he llegado a ver Que pasara nada con una cosa con la otra Yo entiendo que con la ciencia de la paz Pero si... Si hay alguna esperanza de luego rehabilitarles Yo entiendo que son más nagues luego al fin y al cabo Y luego la... La prisión Una vez que entran en prisión Ahí se quedan para siempre Y no creo que salgan No sé qué hacer, sinceramente No sé qué hacer Venga, vamos... Esta vez vamos a reinsertarles La próxima no lo sé Pero en esta vez se librarán, ¿vale? Y ponemos, vale Ciencia de la paz Y luego ya sí nos vamos a volver Aquí atrás, ya Y vamos a hacer el hierro, ¿vale? El almacenaje organizativo Le vamos a poner... El Ministerio de Defensa tarda mucho Vale, esto es el cambio de turno, ¿vale? Para que trabajen de noche y de día Esto, a ver... Por un lado está muy bien Pero por otro lado... Me requieren más nagues Pero bueno, vamos a ir viendo a ver en qué sitios lo dejo En qué sitios no Y ya está Y luego ya iremos mejorando todo esto Vamos a mejorar las atalayas Y luego ya... Pues según vayamos viendo Vamos a darle aquí velocidad a esto Vamos viendo que la mensajería Pues bueno, ahí van a entregar sus mensajitos Y sus paquetes Y sus cosas Eso por un lado Luego por aquí se me tienen que hacer las atalayas Los pozos que hemos puesto Y yo creo que ahora mismo... A ver... Nuevo aquí... La comisaría, efectivamente Vale... Ok... Que se supone que los puntos verdes Debe decir que mejora, ¿no? Eh... Si son puntos verdes, digo yo Que se supone que es mejora de... Criminalidad Vale... Una por el centro sí que me gustaría Lo que pasa es que ya sabéis que a estas alturas El centro se ocupa de muchas cosas Pero yo creo que teníamos hueco, ¿no? Sí... Vale... Es un poco apretado, ¿vale? Pero quiero poner una por aquí Quiero poner una en cada esquina Por el hecho de... Aumentar la seguridad ¿Vale? Otra por ahí Vamos a poner otra en la zona nueva También me pongo 4 o 5 Pero es que claro, si se me ponen muy tensos, ¿vale? Pues esto nos ayuda un poquito a... A que no estén tan tensos Otra en esta esquina Y bueno, yo creo que con esta, ¿vale? Y por aquí pondría a lo mejor luego la... No sé, ya vení Bueno, de momento vamos con eso De momento vamos con eso El archivo Ah, está mejorando ya el archivo Archivo, archivito ¿Cómo eres tú tan bonito? A ver, ¿cómo lo dejan? Y esto es el pozo, ¿no? Vale... Y este es el pozo Ok, ok Vale, revisemos un poco Medicina sigo canelo, ¿eh? Sigo, sigo ahí un poquito ahí, ¿eh? Así que nos vamos a ir a la zona de bioma desértica Y vamos a plantar Lo que viene a ser otra granja Del tirón No, no, no No, no No, no No, no No, no No. no No Eso es lo que viene a ser tan bonito Y esta vez quiero controlaros un poquito Duplica la cantidad de reacciones por Nugget La felicidad La felicidad va bien, no hace falta Vamos a tope con la felicidad La criminalidad, mirad lo que ha bajado al poner Me imagino que ya nos ha puesto A ver que lo vea El restaurante Bloquería, ah pues no La satalea solo nos ha bajado bastante Escuela, hospital, restaurante, felicidad de los Nuggets Entramiento, cabañas, o sea que ahora cuando nos construya el otro Nos va a bajar incluso más Bueno, a lo que estamos Lola que se centra más en la religión que en la investigación No, no me interesa Ahora quiero que investiguen rápido, rápido Las tasas De recarga de agua, los edificios de agua Se deterioran dos veces más rápido Pues es que, a ver Entre tú y yo Pues al final va a ser, mira No voy a decir nada, elegid vosotros Ahí Ahora os dejo un poquito de libro albedrío Pero no os confiéis, vale Comida, vamos bastante bien Lo que pasa es cantidad de comida total De platos preparados Vamos a necesitar más comedores, eh Ojito Quisiera intercambiar Vale, pues sí, tú imagínate que yo quiero decirle que sí, vale Si le doy aquí Vale, quiere que yo reciba cinco de comida Y, pero es que, a ver, los cambios que hacéis no me interesan ¿Qué tenéis? Vamos a ver ¿Qué tenéis? Piedra, tal Mira, barriles sí me interesan Y gasta ¿Pero esto es lo mío o esto es lo suyo? A ver Tengo nueve bidones O sea, esto es lo mío, vale Está claro La izquierda es lo mío Y lo de la derecha es lo suyo ¿Qué necesito más? Bidones de gas Podría dar bidones de gas Por ejemplo Cinco bidones Y cinco de estos Vale Yo te puedo dar comida A ver, ¿cuánta comida necesitas? Por 27 Y 30 de comida, tío Por 10 y 30 A ver Si yo subo uno Subo otro Venga, ahí A ver si queréis Si lo queréis bien Si no, nada Y así vamos recogiendo también Más recursos de esos Y ya está Que de hecho Creo que han dicho que sí directamente Vale Muy bien, a ver Medicinas Y vamos por las medicinas Correcto Vamos a hacer la granja Que ya la hemos puesto aquí Y actualizamos todo eso Vale Chicos La granja Priorizármela Dale a priorizar Ya, sí Eso te sería otra Luego La cantidad de agua Que gastamos ha aumentado ¿Vale? Producimos 450 Por qué producimos menos cantidad de agua Que antes Porque se está empezando a congelar la cosa Ahora Vale Llega el invierno Y se empieza a congelar Lo que quiero construir son Lo que sé La religión, ¿no? Vale, lo que sé Ya se está congelando todo Por eso está produciendo menos Vale Lo que voy a aumentar Es un poco La cantidad de agua almacenada Por el hecho De que como la población Sigue aumentando Pues poquito a poco Vale De energía vamos bien A ver Vamos bien Pero a lo mejor necesito Más producción Y ojito Que ya tenemos La torre de policía La primera La torre de policía No la comisaría Inicio de criminalidad Vale Los arrestados Hay alguien con estudios Está muy bien Vale Y el índice de criminalidad De criminalidad Ahora mismo es muy bajo Entre las atalayas Que hemos puesto Y esto Como suba la criminalidad Ya les curtimos A todos Vale Vamos a poner Otra más De energía De estas Por aquí Que nos ha puesto nuevo El centro de rehabilitación Vale Ok Vamos a poner Un centro de rehabilitación Dije que le iba a poner Por esta zona Dije que Peazucas Se han montado aquí ¿No? Madre mía A ver El tema es que si lo pongo Por aquí Me cargo el bosque ¿Vale? Entonces quiero respetar Un poquito Los bosques En la medida De lo posible Lo pongo aquí En plan Paraíso natural ¿Sabes? La penitenciaria O sea La penitenciaria La rehabilitación Ahí Rodeado de bosques Solo Con calma Sería un puntazo Menudo sitio Pero vamos a poner Por aquí Porque ahí tengo Una comisaría Y siempre está bien Que si ocurre algo Pues que está todo Lleno de árboles Y bosques Esto es un lago Está complicado Poner Un pedazo de edificio Así de enorme Pensé yo Que me iba a ser Más fácil Pero veo Que no Madre mía ¿Dónde pongo aquí? Pues tiene que ser Por aquí No hay más historia Y ahora miro A ver cómo está Vale Pues ahí Te ponemos Vale Hay una comisaría Por lo menos Vale Aquí al lado Pues ya está Ahí la ponemos Lo que tengo que comprobar Es A ver ¿Dónde está La cabaña de ingenieros? No Es una cabaña de ingenieros Tampoco te emociones Es una peluquería Cabaña de ingenieros Vale Perfecto Vale Hay uno que le llega ¿Vale? Hay uno que le llega Con lo cual No se nos sale de rango ¿Aquí hay otro que llega? Sí Vale Hay uno grande Que llega por aquí también Vale Por ahí Ahí Y por aquí Todavía no se salen Vale Va bien la cosa Va bien la cosa Esto tío Esta pedazo de casa Casa Tudor De cinco plantas ¿Sabes? De cinco plantas Madre mía De la que se han montado Aquí un niño Increíble Vale Pues a las afueras Son casoplones De estos enormes De edificios Aquí por el centro Lo que hacen es tirar para arriba Porque no tienen espacio Vamos a ver la granja Si ya me la han terminado Centro penitenciaría Vale Esta Ahí le queda poco todavía Unos cuantos lingotillos Y lo tenemos Perfecto Y con eso ya Vamos a poder ampliar Un montón Del sistema De plantas medicinales Que ya va a ir A tope Vale Lo tenemos gestionado Todo bastante bien Vamos muy bien Con todo Vamos a tope Comida Tal La electricidad Es a lo mejor Lo que necesitamos Ya que os digo Producir un poquito más A ver Estoy un poco desubicado Vale Así que vamos a darle A la electricidad Aquí Electricidad Vamos a generar Otro más Yo creo que con estos tres Y los dos que hemos generado Vamos a ir Bueno ahora mismo Vamos bien Vale En cuanto se construyan Las nuevas instalaciones Gastará un poco más Pero yo creo que ahora mismo Va bastante bien Estará bugueado El tema de De cuando le dabas aquí Coloca un pequeño generador adicional Ojo Vale Vamos a poner ahí la turbina Vale Se quita Eso estaba antes bugueado ¿Sabes? Ponías una Y no te dejaba ya Y ibas con el iconito Por ahí volando Por todos los lados Muy bien Pues vamos a tope 105 de 300 Vale O sea que las estas Ya van bien Todo va perfecto Todo va guay Bueno, bueno, bueno Increíble, increíble Vale Pues en un principio Va todo bien Parece que tenemos Materiales de sobra De lo que producimos Y demás La piedra quizá Está un poquito escasa Podríamos Es que otra cantera Yo creo que no me hace falta Porque si ya todo es refinado Yo creo que va bien Piedra refinada Así que verdad Que nos falta un poco Lingotes de hierro Estamos justitos Pero bueno Poco a poco Uy Regresa el juego Poco a poco Vamos bastante bien ¿Vale? Para mejorar ¿Tenemos algo De lo que hayan Planificado? Sí El ayuntamiento Pues lo vamos a mejorar ya Y ya está Vale ¿Dónde está el ayuntamiento? El ayuntamiento El ayuntamiento Madre mía Es que tenemos ya O sea Es que tenemos ya aquí Para hacer una gestión Que no veas Increíble Almacenamiento Vale ¿Por dónde vamos ya? Vale El ministerio de defensa Son 15 minutillos Vale Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Que ya llevamos Por lo menos 20 Sí 22 minutillos llevamos Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Ya sabéis que ya vamos avanzando Voy a hacer así un Siempre el que está aquí al lado Siempre le falta energía Le falta agua Pues parad Parad un poco de Tranquilizado Esas cosas Vais a tope No hace falta que lo muráis Esas cosas Vete a por agua ¿Ves? Este va por agua Tú no le vas a por agua Siempre se queda uno pillado ahí Pero bueno Lo dejaremos tranquilo Madre mía niño Vamos a tope Mejorar todos los estos ¿Tengo para mejorarlos todos? Sí Mejorar todos Pues ahora Mejorar los todos A tope Sí señor Muy bien Pues ya está Lo dicho Espero que os haya gustado Estamos dando aquí un voltio Para despedirnos Tranquilamente Con todo lo que tenemos Todo elevado Todo elevado Sí señor La comisaría Mira, mira, mira Como pitan por ahí Como diciendo Eh, eh, eh Tranquilos Hacen más casas Tío O sea Es que ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen estos enanillos? Mira los pueblitos Muy bien Bueno, pues lo dicho Lo dejamos por aquí Y en el próximo episodio Adiós Chao Chao El próximo하는 3 6 Gracias por ver el video.